Una vez más te la dedico chiquitita Para que lo sientas ahí en tu corazón ¡Claro que sí! Ven, acércate y yo tu mano te diré ¡Oh, oh, bolá! Si tú me dices que sí, bajaría el cielo Y junto a las estrellas yo me quedaría ¡Serás mi amor! ¡Así, así, 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 así! Tú eres lo que yo siempre he anhelado en mi vida Tenerte junto conmigo es mi pasión No, no, no No sabes lo que yo siento por tenerte junto a mí Y hoy te quiero decir lo que mi corazón siente por ti Si tú me dices que sí, no lo dudaría en un segundo más De mi vida porque estás junto a mí Voy a abrigarte en mi cielo junto a la eternidad Te voy a enamorar Yo me quiero quedar Yo me quiero quedar Para vivir Si de ti fue de quien yo me enamoré Y solo tú mi amor Haces que este cosquilleo corra por mis venas Y para ser magia No se le dicen tanto con mi vida Así, 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 así Y las palmas arriba Sí, 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 sí Y por encima de los que corren estamos nosotros Los que volamos Tú eres y serás Mi chiquitita Si tú me dices que sí, no lo dudaría en un segundo más De mi vida porque estás junto a mí Yo tomé la decisión de quedarme a tu lado Acompañarte en tus sueños Y vivir enamorado Para hacerte Si de ti fue de quien yo me enamoré Y vivir enamoré ¡Suscríbete!